Entonces, un astronauta tiene creatividad. Dos, un astronauta, su límite no es lo que todos dicen, su límite no es el cielo, su límite es el espacio. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas cosas que la gente dice, es que eso no se puede, el astronauta dice, mi límite no es ese, mi límite va más allá, ese es un límite tuyo. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a el Video Marketing Hub, el podcast de Video Marketing en español. Y con esta entrevista iniciamos, iniciamos este formato, ya que los primeros episodios habían sido más sobre, pues hablar como cuestiones básicas, más el ABC, cosas como que teníamos que saber para después ya pasarnos a la parte más vivencial, ¿no? Y más tanto inspiracional como aspiracional. Entonces, el día de hoy tengo un muy buen amigo, cabronazo, que es un tipazo y un caso, ya está rimando todo en aso, porque, bueno, está súper morro y ha hecho un chingo de cosas. Pero bueno, yo no quiero ampliarme mucho, mejor dejo que nos platique Mr. Julio Hiero, que está aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, men. Yeah. Aplausos. Astronautas, ¿cómo están? No crean que esos aplausos es para machear el audio en la edición del video. No crean. Para nada. Para nada. ¿Cómo están, astronautas? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Muchas gracias, mi Javi. El buen máster. Javi es como mi papá de video. Él me ha ayudado en muchas cosas. En Monterrey me ha ayudado. En algún momento, justo cuando iniciaba la agencia, Javi, ¿te acuerdas? Yo le decía, güey, dame chance de mostrar tus videos para decir que los hago yo. Y cuando los vendía, varios se los pasaba a Javi y decía, güey, ya lo vendí, pero no lo puedo hacer yo. Tú dale, güey, porque están muy cracks esos videos. A huevo. No sé si sentirme bien o mal por lo de papá, güey. No, está bien, güey. Sí que... No, no, pero sí, igual. No sé si seas mi hijo, pero es como el primo pequeño, ¿sabes? El primo chido, pequeño, cool. A huevo, a huevo. No, pues, hermanito, muchas gracias por estar acá. Con esto fundamos, te digo, el formato de entrevistas en el podcast. Y, pues, bueno, vámonos, Ricky Rocket, a lo que nos truje chencha. Entonces, bueno, lo primerito es ¿a qué te dedicas y cuál es tu nicho, o tus nichos? Yo soy Julio Viero. Yo me dedico a mostrarle a la gente que todos los días, si se esfuerzan, es un día menos para cumplir sus sueños. A eso me dedico y tengo una agencia digital que llevo como específicamente marcas personales de emprendedores. Ese sería el nicho número uno. La siguiente unidad de negocio es e-commerce y vamos más dirigido ahí sí a productos. Hacemos marketing de productos cosméticos, bates para doctor y más e-commerce que tenemos, camisas. Y el otro es lanzamiento de cursos digitales. Eso lo hacemos con las marcas personales. Entonces, eso es a lo que yo me dedico, amigo. Brutal, man. A ver, ¿cuántos años tienes, güey? Tengo 25, 25 añitos. ¿Y cuántos años tienes ya dándole a la creación de contenido? A la creación de contenido yo tengo 5 años dándole. O sea, soy youtuber desde hace 5 años. Inicié como a los 19, algo así, como 19, 20 inicié. Y de YouTube, pues ya tengo ahí un rato, ¿no? Ahí tengo un canal que se llama Julio Hierro y otro que se llama Julio Hierro Emprende. Entonces, para que vayan a verlo, se pone bueno, se pone bueno. Y con el emprendimiento llevaré como un año y medio, tal vez, dos. Ok. Normalmente, bueno, mucha de la gente que escucha este podcast son pymes, son emprendedores también. Es gente que forma parte de equipos de marketing o de recursos humanos, de corporativos. Y bueno, la idea de todo esto es platicar y analizar los beneficios y los porqué de hacer contenidos, sobre todo en video, ¿no? Que es, pues ese es el perfil. Y normalmente es como que, ah, bueno, tengo mi negocio, sé que tengo que empezar a hacer contenido, ¿cómo lo hago? ¿no? Como ya más la forma de cómo hacerlo o hacks de cómo hacerlo. Pero tú empezaste al revés, güey. Tú empezaste como YouTube, o sea, más como creador de contenido y después esto lo fuiste, o sea, todo lo que habías aprendido lo fuiste como amalgamando a los negocios, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, bueno, platícanos, uno, ¿por qué empiezas a crear contenido? O sea, antes de ya entrar pues en la parte más del business, el canal, ese canal, esos astronautas, o sea, ¿por qué surge, güey? Yo inicio a crear contenido en redes sociales porque uno de mis sueños es dedicarme a la música. Entonces, pues, como que ya había visto a otros influencers que primero abrían su canal de YouTube, como que hacían uno que otro fan y después sacaban su música y dije, güey, yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces dije, voy a hacer una comunidad y luego les enseño mi música. Solo que en el camino, pues, me di cuenta que como que la música no me dejaba, aparte, güey, yo no sé cantar. Mi sueño es cantar, güey, pero todavía no canto bien y me voy dando cuenta que necesito lana, güey, o sea, que necesito dinero. Entonces, yo me voy de mesero a trabajar a Playa del Carmen. Es ahí donde me pega mi primer video viral que se llama ¿Cómo conocí a una niña y digo, ah, no manches, ya tengo un buen de suscriptores, un buen de views, pero sigo sin ver el dinero, ¿no? Entonces, ya es cuando me empiezo a brincar, pues, a los negocios, pero antes de brincarme, pues, yo hice vlogs de comedia, o sea, sketch, hice videos de viajes, que fue cuando aprendí a editar un poquito mejor con los videos de viajes porque era juntar varias tomas, la del dron, la de la GoPro, luego con el celular, luego con la cámara y tener, pues, tú sabrás, hay cuatro tomas sin ningún tipo de orden, güey, se hace un, se hace un, güey, un cagadero durísimo, ¿no? Buenísimo, la pregunta que sigue creo que ya muy obvia por lo que nos estás platicando, men, pero, bueno, ¿cuál es tu plataforma favorita para crear contenido o para publicar contenido que creaste? A mí me gustan todas, la verdad, o sea, me gusta mucho TikTok porque es muy viral, Reels también de repente, digo, ah, a ver, a ver, pegó lo que dije, YouTube me gusta mucho, el contenido es muy largo y disfruto tal vez como ver ese contenido largo, pero la verdad es que no diría cuál red social es mi favorita, sino que a mí me gusta crear contenido en la plataforma que sea, hasta en Clubhouse está chido, Spotify, güey, también. Oye, sí, una locura, ¿verdad? Eso del Clubhouse, Sí. Está así en llamas. Entonces, quiero a todos mis hijos por igual. Chingón, güey. Oye, bueno, ¿qué? Esto yo creo que va a ser más como en la aplicación que haces con tus clientes, con las marcas personales que trabajan o con los e-commerce, porque es, la pregunta es, ¿qué has visto de diferencia desde que haces contenido para tu negocio, tú ya venías haciendo contenido antes, empezaste a arrancar los modelos o las líneas de negocio y pues ha sido como una continuidad, ¿no? Se ha dado muy natural por, ahora sí que tu historia cronológica mediática, ¿no? O sea, o de plataformas. Pero en tus clientes, ¿qué es lo primero que ves cuando empiezan a crear contenido de valor, cuando empiezan a crear igual contenido de venta, pero ya pensado, pues ya perfilado a las personas que necesitan escucharlo, ¿qué diferencia ves entre un antes y un después de esta ejecución? Cosa con los clientes, perdón. Ajá, o sea, sí, 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 o sea, digamos que un cliente está trabajando ahí dándole, ¿no?, con el negocio, llegan contigo, empiezan a hacer contenidos que pues he visto también, de hecho, por ahí también colaboramos hace poquito, ¿no?, en uno de marca personal. Justo. Pero, ¿qué diferencias ves tú que son las principales, güey? Ok. O como los beneficios que están obteniendo los clientes de crear estos contenidos. No, pues por ejemplo, los contactos, o sea, se vuelven unas personas pues mediáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos, tengo un cliente que se dedica a expandir empresas, o sea, él hace licenciamientos y franquicias. Entonces, lo han contactado, o sea, son tickets de 200 mil pesos, 300 mil pesos por licenciar un negocio, güey, y han encontrado a mi cliente por Instagram, por TikTok, por Reels y ha cerrado ventas, güey. Entonces, imagínate que tú vendes ese volumen de tickets y de repente por estar subiendo videos te empiezan a caer clientes, pues güey, yo creo que es una joya, ¿no? Y con todos, o sea, más gente quiere trabajar con ellos, tienen más ventas, obviamente les requiere más tiempo, pero pues ahí tienen todos esos beneficios. y sobre todo que también se abren las puertas durísimo, ¿eh? Por ejemplo, güey, me pasa mucho que me dicen de que, güey, es que le escribí a tal vato y no me hace caso, ¿no? Le digo, güey, pues es que a ver, no es porque seas malo, sino que no tienes nada de contenido. ¿Yo para qué voy a querer colaborar con alguien que tampoco hace contenido? Y muchas veces en las marcas personales de emprendedores, ojo, no importan tanto los seguidores, ¿eh? Importa que estén haciendo las cosas bien. Por ejemplo, yo tengo unas como 18 mil seguidores, hay güeyes que tienen 100 mil, pero aún así me dicen de que, ah, pues sí colabora, o le dicen a alguien más, sí colabora conmigo, o sea, entre emprendedores sí colaboramos con gente que tiene de que bien poquitos seguidores, pero porque están haciendo las cosas bien. Entonces, ustedes dedíquense a hacer las cosas bien, no se preocupen tantos por los seguidores, las colaboraciones ya llegarán. Ya. Oye, eh, ¿qué contenido consumes más o qué creadores de contenido pudieras recomendar a las personas que estén escuchando esto? Yo, yo consumo mucho el contenido de Chumel Torres, del Pulso de la República, a mí me encanta, de hecho, yo ahorita quiero sacar un noticiero, pero de emprendimiento, pero Chumel, muchacho Chumel, me gusta mucho cómo imita al señor AMLO, el Tlatoani, el, 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 me la pela, el PRI, el, el PAN, güey, me encanta ese creador de contenido, es una joya, otra, algo que consumo también mucho en YouTube, es como el contenido largo de Carlos Muñoz, que es como el, es el padrino de este emprendedor, eh, qué otro contenido, les recomendaría mucho, veo mucho de tecnología, güey, como de Tech Santos, a la Cotorrisa, güey, también me gusta mucho, ¿la has visto? Es muy buena. Sí, 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 cómo no, ya escuchaste ya el episodio con Dementes, güey, está, es muy recomendable, de la Cotorrisa en Dementes, salió la semana pasada, qué chica, ah, qué perro, ese Diego es un crack, me gusta mucho eso de YouTube, bueno, platícanos un poquito, güey, ah, te iba, bueno, nota al margen, pero, esto que dices de Chumel, güey, yo lo seguí hace mucho tiempo, después lo dejé de seguir, la neta, y hace unos meses, acompañé a Muñoz, a Ciudad de México, y hubo una colaboración ahí, y la neta, sí, güey, pinche Chumel, está muy, muy cabrón, o sea, la tiene muy clara el vato, está haciendo cosas fuertes, pues, o sea, sí está, digo, independientemente de la neta, que yo ya no sigo su contenido, sí está, es una persona como muy, muy cañona, sí, muy claro los pasos que está haciendo, por qué lo está haciendo, y por qué no está haciendo las cosas que no está haciendo, o sea, como por ahí, justo, sí, si no, Chumel es otro pedo, sí, sí, eh, cuéntanos esta historia, güey, que, que ya es muy conocida en los bajos mundos del emprendimiento, pero esta historia de, que fuiste a una, a un evento de Muñoz, que por cierto, yo también andaba por allá, güey, yo no fui con ellos, yo fui para otra, otra chamba, pero, eh, por ahí, eh, o sea, se sincronizó todo, para yo poder ir a, era una plática de futurismo, creo, este, pero bueno, platica tú, qué rollo, güey, o sea, de este, de que todos los ahorros de tu vida los metiste, apostaste, ya habías trabajado previamente el canal de YouTube, ¿verdad? No fue tan, como que llegara nada más así de que, hola, si no traías un back, ahí fuerte, pero platícanos esta anécdota, güey. Eh, pues, para no se le cuento tan largo, todo eso está en mi canal de YouTube, se llama Vale la Pena Comer, este YouTuber cobra 15 mil pesos por una comida, algo así se llama, ¿no? Pero sí, yo en ese momento ya llevaba, tenía como 70 mil seguidores en YouTube, o sea, menciono un poquito como el back que traía, ¿no? Ese, y pues había, no es como que fuera un experto en ventas, ni lo soy, solo que, ya, yo ya había vendido anteriormente libros, güey, enciclopedias, y ya medio sabía acá, hacer la plática a alguien más, ¿no? Entonces, resulta que yo les digo al equipo de Muñoz, oigan, denme un descuento, porque no puedo pagar 15 mil pesos, me lo bajan a 10 mil, y yo les digo, les voy a dar un video a cambio de mi experiencia en este curso con Carlos Muñoz, tengo tantos seguidores, así y así, y me dicen, hola, le va, entonces me lo dejan en 10 mil, yo justamente estaba pensando entre comprarme un carro para meterme a Uber y hacer dinero, o el curso de Carlos Muñoz, entonces agarro, me meto al curso, ahí conozco a todos ustedes, y pues ya, ahí estoy escuchando, pero, o sea, la verdad es que fue un curso de futurismo, y a ver qué tendencias como que venían, yo ahorita veo ese curso y digo, está chido, está perro, pero no, o sea, como que no me iba a dar las herramientas para emprender allá, ¿no? Si no era como para ver a qué negocio nos metíamos, pero dije, mi pensamiento fue, invierto 10 mil pesos para irle a vender, a la gente, y después de ahí ya recuperó mi lana, y verga que voy y no le vendo a nadie, güey, me quedé sin lana, entonces llega un momento en el que Muñoz está como hablando, entonces, ya en la comida, en el que solo tuvimos acceso a los que pagamos el ticket más caro, pues yo dije, aquí están los empresarios que hacen más lana, entonces les intenté vender a ellos, y saqué como varios contactillos, pero no le vendía a nadie, entonces ya. ¿Y ahí qué estabas vendiendo, creación de contenido? Sí, vendía videos, o sea, sí, pues como YouTube era lo único que sabía hacer, hacer videos, y los vendía en 2 mil pesos cada video, entonces llega Muñoz conmigo, me dice, ¿cuál es tu duda de tu emprendimiento? Y le digo, güey, pues yo no tengo negocio, pero, pero, pues mis papás tienen una librería, ¿cómo le hacen? la verdad es que creo que quemé mi pregunta, pero por algo suceden las cosas, ¿no? Yo creo eso, me dice mi pregunta, nos despedimos, le digo, güey, pues luego te mando el video de todo lo que estuvimos grabando, Muñoz me dice, Simón, ¿ya? y se va, después de un mes, bueno, lo mandé el video como a una semana, y después de un mes me contactó Muñoz, me dijo, güey, está bien chido el contenido, o sea, bueno, me gustó mucho, quiero que me hagas un video así a mí, pero donde no salgas tú, y dije, ah, ok, entonces, así inicia, pues, mi carrera en el emprendimiento, ¿no? Todo fue completamente gratis, no, no me pagaba nada en dinero, pero sí mucho en conocimiento, ¿no? Y el conocimiento es poder, y gracias a él conocí, me abrí muchas puertas, gracias a él, conocí muchas cosas del emprendimiento, porque tuve la oportunidad de acompañarlo a un montón de eventos, y pues aprendí, realmente, el mejor consejo que yo les puedo dar de eso que me hizo yo a mí, fue que inviertan en su conocimiento, si ya tienen poquito dinero, y dices, güey, voy a comprar una cámara para hacer videos, yo les diría, mejor inviertan en su conocimiento, porque con su celular pueden hacer cosas bien cabronas, muchas veces, ni necesitan una cámara para grabarse, la verdad, entonces, inviertan en conocimiento, eso les va a regresar muchísimo más lana. Claro, y ya con esa lana, ya te compras la cámara, y esos son los upgrades de los fierros, ¿no? A fin de cuentas. Claro, son juguetes. Entonces, ahí, aprovechamos para que compren el curso de Javi, de cómo crear contenido. Oye, de hecho, ayer o antier, estaba viendo TikTok, y aparece un creador ahí diciendo, o sea, sale como un montaje de todas las cosas, prende la lámpara, pone el lente, así como mil cosas, ¿no? Y luego ya prende la cámara para grabar, y dice, tú, haz tu contenido, el equipo no es importante, ¿no? Así como madreada, de que el vato puso mil cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien, pero sí. los fierros. Claro, claro, y aquí creo que tú eres músico, güey, yo soy músico, y creo que aquí también esto, esta analogía puede aplicar mucho. O sea, no es que no valga la pena comprar o invertir en equipo, porque totalmente vale la pena. Pero si no sabes usarlo, no va a valer la pena, güey, ¿no? Es como un guitarrista, alguien que está aprendiendo a tocar guitarra eléctrica, y en vez de ponerse estudiar y practicar escalas, modos, bla, 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 digitación, que es lo que tienes que hacer como ejecutante, en vez de eso dijeras, bueno, mejor no voy a practicar, y me compro una Les Paul, no sé qué, así de cinco mil dólares. Claro, la guitarra es una guitarrota, güey, pero no se va a tocar sola, ¿no? O sea, no va a tener talento. Entonces, pues sí, un guitarrista, o sea, un guitarrista que se pone ocho horas en chinga darle, con su guitarra de Soriana, güey, así acústica, va a lograr y va a tener más sonido que alguien que tenga, una Les Paul o una PRS o lo que sea, si esta otra persona no es, no está comprometida, ¿no? Con su formación. Es correcto. Sí, inviertan mucho en el conocimiento y en adquirir clientes. Ya los fierros vendrán luego. Sí, sí, son importantes, pero no son, no es lo primero, ¿no? Justamente. ahí se puede caer en la clásica excusa, ¿no? De que no tengo, o sea, no tengo equipo grande o profesional, por eso no hago contenido, ¿no? Y entonces, bueno, pues no haces contenido porque no tienes equipo y luego no tienes equipo porque no haces contenido y entras ahí una rueda de hámster de creación, de no creación de contenido, ¿no? No, y cuando no tienes, la verdad, cuando no tienes dinero para comprar equipo, está chido porque te pones bien creativo y aprendes a solucionar los problemas. Por ejemplo, yo ahorita no tenía una luz, entonces, o sea, y ni siquiera es como porque no la pueda comprar, sino es porque tal vez no se va a ver el mejor encuadre, pero güey, yo me puse aquí enfrente de la ventana y solo puse una cortina y creo que las tomas al inicio se veían bonitas. Bueno, ustedes lo estarán viendo, ¿no? Llegó un momento el que trae el Golden Hour acá chido y yo creo que la luz natural es la mejor luz que tenemos, ¿no? Ojo, no es un ambiente controlado, no le vamos a poder bajar la intensidad muchas veces como una luz, pero a ver, grabense con tu celular para hacer TikToks, no necesitan su celular por una marca personal, necesitan hacer lives, stories, reels, todo esto y todo eso lo hace el celular, no necesitan una cámara. Sí, 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 totalmente. Un amigo decía mucho que el sol es el mejor gaffer del mundo, ¿no? O sea, te va a poner chingo de luz, pues tú te pones donde hay un chingo de luz, te va a poner muy poquita luz y tú te pones, ¿no? O sea, pero el sol ahí va a estar. Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué? Y a ver, Javi, perdón, a ver, como saliéndonos un poquito del esquema, ¿tú qué opinas de que la gente ahorita ya pueda crear contenido, o sea, en reels y que realmente a veces no sea ya tan necesario como contratar a alguien tan caro para que le haga el contenido? Puesto que mucho lo puede hacer con el celular. ¿Tú no has sentido como que ese bajón o que te digan? Pero es que güey, a ver, ¿tuvieron a dar seguidores o tú? O sea, ¿no has sentido tú ese bajón? Bajón en cuestión de clientes, de prospectos, ¿de qué? Me perdí un poquito. Sí, como clientes, clientes de que te dicen, este, oye, pero es que ya puedo hacer todo con reels, o sea, no necesito videos súper producidos. Claro, bueno, de hecho nosotros, o sea, tenemos varias líneas de negocio, ¿no? Una es para corporativos y cuestión así videos súper pros y con presupuesto y con mil equipo y todo este rollo. Y el otro es más empoderar a gente y ayudarles pues colaborando, o sea, con, con servicio de generación de contenido de, o sea, que tal vez no incitarlos a que sea perfecto el contenido, pero que sí empiecen a ser contenido, ¿no? O sea, a cantidades de contenido. La verdad no he notado un bajón, de hecho yo eso lo ocupo más como pitch de venta, güey. O sea, es como, a ver, yo te voy a hacer, no sé, si vas a contratar el servicio de cuatro videos por, al mes, más los video nuggets, más los diseños, más el video de retargeting, etcétera. Esto, digamos que es la estructura, pero tú de ahí puedes hacer lives, como dices, puedes hacer reels, o sea, güey, TikTok es una maravilla, o sea, imagínate, hace, esto hace 20 años, o 10 años, güey, o sea, nadie te creería si regresamos, si viajamos en el tiempo, ahí en el DeLorean y llegamos al 2011, güey, decimos, güey, con un celular vas a poder, un celular, un móvil vas a poder hacer esto y esto y esto, pantallas verdes, colores, transiciones, es una locura, güey, ¿no? Aquí la onda también es que todo eso está atado a qué tan creativo y aventurero quiera ser, güey, porque todos, la mayoría tenemos TikTok instalado mínimo por morbo, cabrón, ¿no? Pero hay unos, ni siquiera es morros, güey, hay personas de todo tipo, de edad, de perfil socioeconómico, de todo, güey, haciendo cosas increíbles, pero porque están, o sea, se están aventurando a hacer eso, se están aventando a hacer eso, güey. Entonces también, si una persona, o sea, si alguien que tiene una empresa, una pyme, un emprendimiento, yo le quiero, quiero forzar a venderle que haga contenido y ni siquiera está dispuesto a hacer un TikTok, creo que también es como una vara que dices, bueno, o sea, no pasa nada, pero este no es mi prospecto, porque ni siquiera lo voy a poder ayudar, ¿no? Súper, sí, totalmente de acuerdo, súper. Bueno, antes de pasar a la última pregunta, esta es otra que es así especificada para ti, güey, para tu caso. Sí. ¿De dónde sale esto de astronautas? ¿Cuál es lo que hay de fondo sobre esto? Ok. Del llamado a tu tribu, güey. Cuando son muchas cosas las que tiene un astronauta, y la primera es que cuando yo era chiquillo, yo jugaba a ser un astronauta, yo me agarraba un bote de basura, hay unos que tienen una tapa que se abre como si fuera un casco, entonces, y era blanca, entonces esa yo la quitaba, me la ponía en la cabeza, la destapaba, y ese era mi casco de astronauta, me ponía unas botas con las que lavaba el carro de mi mamá, que eran de hule, y mi caballo era mi nave espacial, güey, tenía un caballito de madera, ese es como, entonces, ¿por qué astronauta? Digo, una, jugaba a eso, dos, creo que un niño que juega astronauta, güey, o sea, no hay un casco, güey, que te vendan de juguete, como para que te disfraces de astronauta, ahorita era Amazon ya hay, pero güey, antes no había, entonces, el perfil de un astronauta es una persona muy creativa, y las personas más creativas, pues para la vida, normalmente son muy creativas para los negocios, entonces, un astronauta tiene creatividad, dos, un astronauta, su límite no es lo que todos dicen, su límite no es el cielo, güey, su límite es el espacio, ¿qué quiere decir? que todas aquellas cosas que la gente dice, es que eso no se puede, el astronauta dice, mi límite no es ese, mi límite va más allá, ese es un límite tuyo, ¿qué otra? ¿por qué también somos astronautas? Porque siempre estamos en la luna, güey, como que si nos ves, o sea, el perfil de un astronauta lo vas, es callado normalmente, pero en su cabeza trae mucho desmadre, ¿no? Siempre está en la luna, siempre está pensando ideas de negocio nuevas, como si, busca, trae ruido mental, y la última, por la cual somos astronautas, porque yo creo que, pues no sé, como que todos somos una estrella, güey, o sea, somos uno, pues es como, ah, uno, pero cuando, ¿qué pasa cuando eres un chingo de estrellas? No sé, como que somos una galaxia, güey, completamente, entonces ahí me gusta mucho todo el tema del espacio, y todo esto que tenga que ver con otros planetas, y de hecho uno de los sueños es ir a la luna, güey, entonces soy un astronauta en potencia, solo que aún no he ido a la luna, pero astronauta ya soy. Órale, güey, chingón, ahí en SpaceX, güey, hay que ser fiel entonces. Güey, yo creo que sí nos toca, güey, completamente lo del turismo espacial, va a ser carísimo, güey, seguramente, pero pues para eso estamos siendo las empresas, para eso necesitamos el dinero, para que cuando ese cabrón diga, ya podemos ir a la luna, ¿cuánto cuesta? De que, güey, ¿cuánto crees que cueste viajar a la luna? Ya cuando sale de turismo espacial. Güey, no tengo idea, pero, o sea, nada suenaría loco, güey, o sea, un millón de dólares no suena loco, güey, y no de o no. No sé si juntas a 10 personas, güey, no, pero imagínate esa experiencia, güey, o sea, ¿no? Güey, claro, o sea, imagínate ir a la luna, o sea, yo creo que va a ser posible, y yo creo, yo siento, ¿verdad? Que un millón de dólares sí cuesta, o sea, unos 20 millones de pesos, hay, pues sí hay gente, güey, que puede pagar 20 millones de pesos, en México, sí hay. sí, sí, sí. Tenemos que ser unos de esos, un astronauta va a tener sus 20 millones de pesos para ir a la luna, entonces hay que chingarle, güey, mientras esos cabrones están desarrollándolo, pero imagínate decir, güey, fui a la luna, güey, es algo que ahorita sonaría medio loco, ¿no? Claro. Qué chido, güey, nunca había, nunca había tocado, tenía duda de preguntarte, güey, y en persona se me ha ido la onda preguntarte, brutal, güey, este. Sos astronauta. Bueno, última pregunta antes de ya la despedida y que nos compartas dónde te pueden encontrar y todo esto, güey, qué consejo le darías a emprendedores o dueños de negocio que quieren hacer contenido, contenidos para sus, para sus negocios, pues, pero que se ponen miles de excusas, ¿no? O sea, que lo que están buscando son excusas, no están buscando accionar, ¿qué consejo les puedes dar? No, pues lo que yo les diría que es una, o sea, una marca personal les va a ayudar obviamente mucho, a vender más del producto del que ya venden o los servicios que ya venden, porque normalmente es una cara lo que la gente va a consumir y vamos a ponerlo así, las cosas en la mesa, las cosas como son, ustedes cuando van a cerrar un negocio, ¿a quién le compran? O sea, le compran, te compran a ti o compran tu emprendimiento, entonces normalmente te compran a ti porque tú que les generaste confianza, que cuando hablaste ves la seguridad en tus ojos y dicen, ah, no mames, este güey es bien chingón, no sé, normalmente compran al vendedor y después viene el emprendimiento, es lo mismo en redes sociales, van a crear la confianza contigo, tú vas a crear el personaje, todos van a encariñar contigo, por eso una marca personal te va a ayudar a vender y ojo, hay un punto en el que también muchos no lo tocan y dicen de que güey, a ver, es tu marca personal, es, está bien chingón y ojo, sí, sí está bien chingón, te facilita muchas cosas, pero así como, como te facilita muchas cosas, pues el afilar el hacha, el grabar el contenido, también es una realidad, requiere tu tiempo y es lo que el empresario no quiere, porque a veces el empresario ya sabe hacer dinero sin su tiempo, pero una marca personal sí, sí requiere de tu tiempo y no hay una forma de que el contenido se pueda delegar, todos los grotes de contenido tan cabrones, todos así tengan un chorro de lana, ellos hacen su contenido, o sea, al menos lo estratégico y alguien más lo graba, alguien más los edita, pero es súper rentable tener una marca personal justo por los momentos de pandemia que estamos haciendo, por ejemplo, a mí que me agarró, pues ni siquiera tan cabrón pues, pero que ahí medio me agarró con la marquilla personal, pues en pandemia es donde más he crecido. Ok, a hacerlo, me quedo con esta frase, que es muy rentable hacer marca personal, o sea, allá afuera de la filosofía de la marca y tú que hay que trabajarlo, y todo eso es una regla, hacerlo al inicio. Y astronautas, astronautas, tenemos que equivocarnos aquí en la Tierra para que allá arriba no la caguemos, entonces hay que experimentar, hay que hacer un chingo de cosas y accionar, al final le cuentas que perdemos, ¿no? No, se aprende, güey, o sea, si ponemos atención, siempre aprendemos de algo, ¿no? Totalmente de acuerdo, pues listo mi estimado Julio, ahora sí compártenos dónde la gente, dónde te pueden ver, las plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes me pueden encontrar en cualquier plataforma a vida y por haber, como Julio y Ero, en todas las redes sociales estoy así, Julio y Latina E-R-O y ahí estoy en Clubhouse, estoy en YouTube, estoy en todos lados, tengo específicamente en TikTok y en YouTube otras redes sociales que es Julio y Ero Emprende, en el caso de que quieran cosas más técnicas, que no quieran acá verme bailar, que no quieran verme acá hacerme el chistoso, eso lo encuentran en Julio y Ero Emprende. Buenísimo, pues listo, ya estamos, algo que quieras antes de cerrar o, nos vamos directamente al final. No, pues nada más para cerrar, me gustaría contarles una pequeña historia que había una vez un niño que se llamaba Julio y Ero, que trabajaba como programador en ADEO, entonces bien recuerdo que un día tenía mis papitas con salsa valentina, que yo creo que me voy a comprar unas ahorita, se me antojaron durísimo, y yo estaba trabajando como programador, de hecho estaba desarrollando una aplicación en Android, y recuerdo que ese día dije, wey, me voy a dar un respiro, porque no sé, programar como que de repente puede ser un tanto estresante, entonces me puse a ver videos en YouTube, como cualquier godín que estábamos trabajando, tomar un respiro, y vi una entrevista con un wey que se llama Juan Solo, donde le preguntan pues a qué se dedicaba, cómo entró a la música, y Juan dice, yo estudiaba medicina, y después decidí abandonar esto por dedicarme a la música, por cumplir mis sueños, entonces a mí ese mensaje me cayó tan duro, tan pero tan duro, que dije, wey, qué chingados estoy haciendo aquí, necesito cumplir mis sueños, y me lo despertó una entrevista, entonces, qué mensaje les quiero dar a los que estén escuchando esto, yo no sé, ojalá, y sería para mí un verdadero honor, que yo fuera el Juan Solo, en su tarde o noche, o mañana, el que estén escuchando esto, y decirles, wey, tienen que cumplir sus sueños, es válido trabajar en una empresa, no yo que eso esté mal, pero, a ver, la vida no es nada sencilla, y si tienen sueños, tienen que salir a cumplirlos, va a haber días en el que no van a dormir nada, va a haber días en el que lo van a tener que dedicar más tiempo, a lo que estaban haciendo, pero no hay atajos, simplemente es trabajar, y mi mejor recomendación, es que hacen las, si hacen las cosas bien, hacen las cosas con valores, las cosas se van acomodando, pero tienen que trabajar duro por ellas, y siempre ser muy leales, a las personas que les dan la mano, a las personas que les dan de su tiempo, nunca vayan a andar de marranos ahí, siendo desleales con las personas, eso, eso cae mal, y se cierran puertas, no solo ustedes, sino el karma, les va a cerrar muchas puertas, entonces, a hacer las cosas bien, y este astronauta les dice, que nos vemos en la luna, en, más o menos, yo le digo un 2040, pero nuestra meta, es hacer 20, millones de pesos mexicanos, porque, eso es lo que nos va a costar, el irnos de vacaciones, a la luna, unos, yo creo que unos 3 días, 3 días, 4 noches, en la luna, o quien sabe, no lo sabemos, todo incluido, pero recuerden, que todo lo que hacen, todo exactamente, todo lo que hacen, es un día menos, para cumplir sus sueños, pónganse objetivos, y si todos los días se esfuerzan, no es un día más, es un día menos, entonces, astronautas, en lo que les pueda ayudar, aquí estoy, ya saben que, que juntos somos una galaxia, entonces vamos a darle, y a sus órdenes, genial hermanito, pues bueno, neta, muchas gracias, no cuadrábamos esto, hasta que lo pudimos cuadrar, ya estamos acá, brutal, que sea el, que con que estés tú, arrancando este formato, de entrevistas en el podcast, y pues nada, te agradezco mucho, mucho, tanto la amistad, la confianza, y el tiempo, en que estamos aquí invirtiendo, y bueno, a las personas, que están viendo esto, a ti, que te tomaste un rato, para ver o escuchar esto, pues no hay como mucho secreto, es hacerlo, ponerte a darle objetivos, como dijo Julio, también siempre, estar centrado pues, en hacerlo con, con unos sustentos, y con unos propósitos, o fundamentos fuertes, y pues nos estamos viendo, en el siguiente episodio, de Video Marketing Hub, así que, un abrazo a todos, y a todas, bye, wey, 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 espera, para los que se quedaron, hasta el último segundo, de tu podcast, yo si les quiero dar un secreto, así, secreto acá, experiencia, a ver, para los que estén haciendo, una agencia digital, y cosas así, una agencia digital, no es escalable, o sea, ni se queme en tanto el cerebro, no es escalable, entonces, si les va a dar ingresos, si van a poder ir haciendo lana, pero, no se preocupen, por ir creciendo tanto, la agencia digital, porque van a tener muchos gastos, entonces, lo que yo les recomiendo, es que la gente, normalmente los va a ir buscando, por la agencia digital, por la creación de contenido, pero, el secreto está en que, ya que esté la gente ahí dentro, tengan otras cosas, para venderles, como por ejemplo, un sitio e-commerce, lanzamientos de cursos, algo, que realmente puedan exponenciar, y puedan crecer, durísimo, una agencia digital, y yo tengo una, no se puede, es muy complicado replicarla, porque, pues no es un software, no, es un servicio, y a veces es muy específico, entonces, ese era el secreto, perdón, por si hay unos tenían agencia digital, que dicen, no, bro, estamos ayudando, estamos ayudando, claro, claro, el mega hack, el mega hack de salida, el hack de salida, ahora sí, después de la post data, ya no va a haber, fue una post data, correcto, brutal, pues abrazo, rematamos así, con todo el punch, abrazo a todos y a todas, y estamos viéndonos, y escuchándonos, en el siguiente episodio, bye, adiós astronautas, y escuchándonos, 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 y escuchándonos,